Es que la historia de Daniel Carmen es bien interesante en todo este tema de moverse en el tema literario, su rol como docente, la historia que nos contó la vez pasada de que decidió estudiar periodismo a los 60. No, yo a los 43 entré a la universidad a estudiar mi carrera de letras y a los 60 me mandaron de la universidad a sacar una maestría en periodismo porque se iba a abrir la carrera de periodismo y no había quien diera la clase de redacción periodística. Entonces allí aprendí yo a escribir. Yo sabía la estructura del lenguaje, pero allí en el país, que era un programa con la Universidad Autónoma de Madrid, nos hicieron escribir todos los días durante un año entero. Esa historia, pueden buscar el podcast, es historia especial, imagínate, es una maestría a los 60 años. Y a las 70 hice otra en filosofía, maestría en filosofía. ¿Y a dónde hizo la UCA? Y a los 80 entré a la Alianza Francesa y me dieron el título, pero desgraciadamente no les entiendo cuándo hablan, porque hablan muy rápido. Pero si yo leo y más o menos entiendo. ¿En francés? ¿En francés? En francés, sí. ¿A los 80 se metió a la Alianza Francesa? Sí, sí, y saqué mi título. Pero se me olvidan las palabras y ya tengo 92 años. Pero a leer en francés, tranquila. Sí, porque hay palabras que no sé, pero entiendo el sentido. El contexto me da el sentido del párrafo. Aquí están mandando un montón de mensajes. Penchos, un saludo a Carmencita Álvarez, ella fue mi maestra en la recordada carrera de letras, porque ya no existe la carrera de letras en la UCA. Me alegra mucho verla siempre activa y promoviendo la lectura. Rafael Francisco Goches, fue alumno suyo. Mire que Rafael Francisco, que es tan inteligente, él se volteaba contra la pared en mis clases, como que no le interesaba. Ah, mira, mira, este rey. Pero a la hora del examen era de los que salía mejor, porque él estaba escuchando y aprendiendo. Pero se volteaba, se lo jodió este... Bueno, yo agradecía que él no hablaba, porque hay un montón que se ponían a platicar. Por lo menos no molestaba. Entonces yo suspendía la clase y entonces les decía, bueno, ahora les voy a contar un chiste. Y entonces se reían, se despertaban y ya volvíamos a la clase. Acá tengo el doctor Ricardo Lara que está escuchando, dice, si pueden preguntarle, ¿qué consejo le daría al Ministerio de Educación para que los jóvenes se enamoren de la lectura y de la literatura? Mire, yo no me atrevería a darle ningún consejo al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque carezco, no conozco las políticas que tienen en este momento. Entonces al no conocerlas no puedo aconsejar. Pero sí, yo le diría a los jóvenes que traten de leer, aunque fuera una paginita al día. ¿Y vale leer en el celular? Claro que sí, vale leer, pero en el TikTok que escriben tan mal. Ahí no. No, perdónenme los del TikTok, pero ahí escriben todo mal y entonces no se interesan por escribir bien, porque lo que importa ahí es la rapidez. Y para la rapidez, entonces se cortan las palabras, no se escribe correctamente y no importa, nada importa. Entonces ahí no, pero digamos artículos, leer artículos de opinión. Así es, así es. O las noticias de, digamos, de sitios formales. Así es. Vale leer, aunque no sea un libro necesariamente. Vale. Ahora los de nuestras generaciones, yo prefiero los libros, prefiero voltear las páginas. El libro físico. Prefiero regresar, porque en algún párrafo que yo no entiendo bien, entonces vuelvo. En cambio, si yo estoy leyendo en ese libro tecnológico, pues a mí la tecnología se me hace difícil. En realidad es más sencillo, porque si vos querés ver de un personaje que habla, ponés buscador y te vas donde lo mencionan por primera vez. Pero vos sos de las que marcas los libros. Yo soy de las que marco los libros. Ajá. Lo marca. Lo subrayo. Lo subrayo. Y entonces lo vuelvo a leer, porque así aprendo yo muchas cosas. Yo tengo un libro que es un resumen de muchísimos filósofos. Y entonces ahí he podido comprender miles de cosas. Y en la clase de lingüística que nos daban en la UCA, Ana Mariana Fría, aprendí una cosa bien importante, y es el punto de vista crea el objeto. Eso quiere decir que desde donde usted lo ve es de una manera, y si lo ve desde otro punto de vista es de otra manera. Por ejemplo, si usted ve el volcán desde aquí de San Salvador, tiene una forma de un triángulo, pero si usted se sube en un helicóptero y lo ve desde arriba, usted ve un círculo. Entonces, eso que les haga pensar que el punto de vista crea el objeto. Entonces, por eso las opiniones son tan diversas, porque tienen distintos puntos de vista. Y se pueden discutir. Claro que se pueden. Y tú explicas desde dónde lo están viendo, desde qué ángulos lo están viendo. Y con respeto a los que no opinan como tú, con mucho respeto, tú no tratas de convencer a la gente, tú desiste opinión. Ahora, si la gente te pregunta por qué piensa usted así, entonces hay que dar una explicación.